Bueno amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este análisis como de costumbre todas las noches con ustedes analizando y hoy, ayer no estábamos porque estaba fuera, estábamos desde San Salvador donde estamos transmitiendo y la hemos pasado muy bien en estos días por acá, pero tengo ya a Carlos Chalón en línea telefónica. Carlos, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, noticias interesantes y hay una noticia que merece el que se le dé la oportunidad de análisis y es que Prensa Asociada saca una noticia donde da a conocer que un grupo anónimo dio 79 millones de dólares en donativos a grupos liberales. Durante el primer año de la administración de Trump y algunos de esos grupos o uno de esos grupos es el que encabezó la campaña en contra del juez Kavanaugh. De hecho, estamos buscando la nota específicamente para decir, ok, aquí la tenemos. La nota es publicada por el periodista Richard Larner de Prensa Asociada durante las últimas horas. Y dice, donantes anónimo dieron más de 79 millones a una liberal non-profit organization durante el primer año de Donald Trump en la oficina, ayudando fuertemente a la oposición del juez Kavanaugh para la nominación de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y también dice que estuvo envuelta en otras organizaciones. Esto es normal, Carlos? Es parte de nuestra democracia? Es parte o esto podría ser algún tipo de manipulación política hacia un lado? Mira, es manipulación política y es normal. Ambas. Ok, explícame eso, porque ambas manipulación política y es normal. Vamos al primer punto de de por qué es manipulación política. Bueno, por aquí tú tienes donde grandes grupos de dinero pueden manipular las elecciones con tal a manipular lo que se decide en Estados Unidos, pero también pueden manipular las elecciones al donar dinero a los grupos que son sin fines de lucro, que no hacen campaña a favor o en contra de un candidato, pero pueden hacer campaña a favor o en contra de un tema. Y esto se da como resultado de una decisión esencialmente de los jueces republicanos en la Corte Suprema. El caso se llamó, se decidió 5 a 4, donde el juez Kennedy que se retiró a Anthony Kennedy decidió también a favor y se llamaba Citizens United. Y mediante esta decisión se liberó totalmente al gran capital, incluyendo el gran capital de las uniones. Bueno, estamos hablando de lo solamente el capital de los multimillonarios, sino de las organizaciones obreras y otras organizaciones que en la nación a que pueden donar dinero a lo que se llaman grupos de interés, grupos de interés, un grupo de interés que puede apoyar uno un tema o estar en contra de ese tema. Ok. O sea, y en una democracia como la de nosotros, es normal que las personas puedan apoyar grupos de interés. Claro que sí, lo que fue diferente gracias a Citizens United es que no hay límite en lo que se puede donar. En otras palabras, si tú eres un billonario, y vamos a hablar ahora de los hermanos coach, ajá, como los hermanos coach que tienen ocho o nueve billones de dólares entre ellos, pues pueden invertir cuatrocientos, seiscientos millones de dólares en una elección o en unas elecciones. Ok. Para asegurarse que los temas que ellos apoyan se discutan como ellos quieren que se discuten. Y entonces, así apoyar a aquellas personas que están apoyando esos temas. Ahí tú tuviste uno de, te mencioné en los coaches que son de derecha, pero hace poner que está, que es de izquierda, que es lo mismo. Ok. Ahora, entonces, ¿qué podría hacer que algo que es normal se convierta de momento en algo no necesariamente ilegal, pero inmoral? O sea, ¿qué se puede hacer cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna intención política? O sea, la inmoralidad en la política americana es normal. Ok. Es normal. Es normal por completo. El juego este de dinero es completamente normal. Ok. Y es, para ti y para mí, podrá ser inmoral. Otros podrán decir, es amoral, pero definitivamente así es como se maneja el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, en Puerto Rico, mientras existía la sección 936, que le permitía a las grandes corporaciones americanas, industrias americanas, producir en Puerto Rico sin pagar impuestos en Estados Unidos. Bueno, pues entonces, el movimiento en contra de la estadidad lo financiaban estas grandes corporaciones. Ok. ¿Te das cuenta que no estaban a favor o en contra de un individuo, no? Era en contra de la estadidad. ¿Por qué? Porque bajo la estadidad, esta sección 936 no era viable. Había que eliminarlo. Ok. Bueno, ahora, ya pasando un poco ese tema, ahora también hay casos morales e inmorales en cuanto a lo que tiene que ver con la política exterior. Hay mucha gente que se está preguntando que por qué Donald Trump no muestra, no se reunió con Putin. Sí, el gobierno de Donald Trump ha recibido una presión por Ucrania. La pregunta que te hago, Carlos, y esto es lo que siempre quizás te he preguntado de otra forma es, ¿eso que está pasando en Ucrania es problema nuestro? ¿Es problema de nosotros? ¿Nosotros nos tenemos que meter ahí? ¿Eso es problema de nosotros? Bueno, debes decirte, es importante para nosotros. No es problema nuestro, pero es importante. Es importante porque de lo que hablamos es que nosotros estuvimos apoyando a el que Ucrania se independizara de Rusia. Cuando digo nosotros, parte de Estados Unidos, porque Paul Manafort, que era el jefe de campaña de Trump, estaba a favor de los rusos en Ucrania. Claro, y el vicepresidente Biden estuvo a favor de los ucranianos y el hijo de él era un gran ejecutivo de una compañía de petróleo allí. Correcto. Así que tú tienes ahí ese aspecto. Pero lo importante es que Ucrania colinda con Rusia y Rusia necesita esencialmente rodearse de países que son como un colchón en caso de una invasión. Y Ucrania era parte de ese colchón. A Ucrania entonces caer bajo un gobierno independiente de Rusia, no como el gobierno de Boroshenko, que era el que Manafort apoyaba. Pues entonces eso le resta poder a Rusia y le da a Rusia un problema fundamental, que es la defensa entonces que tiene que hacer de sus fronteras directamente en caso de un conflicto armado. De otra manera, pues, quien recibía el golpe era Ucrania. No, no, ahora recibiría Rusia directamente. Ok, pero ahora entonces, mira esto, Carlos. Donald Trump dijo durante su campaña que él no iba a ser el policía del mundo. Pero parece que la prensa lo ha llevado a convertirse en el policía del mundo, porque al mismo tiempo todo el mundo en el G20 en Argentina está pendiente a ver qué va a pasar con el príncipe árabe y quién le da la mano y quién no. Y la prensa ha marcado una pauta de hacia dónde el mundo debe de dirigirse en cuestión del príncipe árabe. Pues claro que sí. Pero acuérdate que la prensa también tiene interés, ¿eh? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, el interés principal es hacer dinero, ¿eh? Y mientras más escándalo genera la prensa o levanta la prensa, pues entonces más dinero hace. Así que eso es definitivamente parte del negocio de la prensa, es estar alertando, poniéndonos a nosotros en vilo, teniendo, ¿qué va a hacer Trump? ¿Qué va a hacer Putin? ¿Qué va a hacer el príncipe? Por ejemplo, yo vi, por ejemplo, esta tarde, pues la prensa reseñó de que el presidente de Francia aparentemente le habló con cierta dureza al príncipe. Cuando llegaron, cuando se encontraron a Putin y el príncipe, se dieron lo que los americanos llaman un hi-fi. Levantaron las manos y la chocaron así abiertas las manos, el hi-fi. Eso, ¿cómo? Porque eso es lo que hacen los muchachos cuando están totalmente de acuerdo unos con otros, ¿ves? Ahora, fíjate, pero Carlos, en ese sentido, y cuando uno mira lo que hizo el príncipe y lo que está pasando por el G-20, me preocupa, hoy yo estaba viendo CNN en español, esta mañana, y estábamos hablando de todo, y todo era a la expectativa, ¿cómo iba a ser cuando Putin y Trump se encontrara? ¿Cómo iba a ser el saludo del presidente Trump y el príncipe árabe? ¿Cómo iba a ser? O sea, todo era eso. Entonces yo decía, ok, pregunta que les hago. ¿No era importante en el G-20 el tratado de libre comercio firmado entre Canadá y el tratado de libre comercio firmado con México? O sea, ¿por qué CNN estaba más pendiente al encuentro del árabe que a nadie le importe al árabe? Vamos a ver bien, claro. ¿Por qué CNN estaba más pendiente? Claro, pero acuérdate que ellos son los que han levantado el issue del asesinato de Khashoggi. El tratado es una noticia positiva. Las noticias positivas no venden periódicos, no venden en televisión, no venden anuncios en televisión. Así que lo que hay que buscar es las noticias negativas. Y eso es lo que simplemente busca la prensa. O sea, lo que, claro, lo que, espérate un momento, lo que, como me dijeron a mí, Carlos, si tú haces lo que tú tienes que hacer y debes hacer, eso no es noticia. Claro, Carlos, tú lo que me estás diciendo es que es más importante el chisme de cómo el árabe saluda a Donald Trump que analizar las repercusiones del tratado de libre comercio firmado con Canadá y México. Para la prensa. Claro, claro, que si no te acuerdas cuando lo que estaban exponiendo era para todos los efectos las dos mujeres con las cuales estaba, había estado enredado el presidente y el dinero que le dieron y lo que fundamentalmente retrataba la prensa eran los senos de las dos señoras. Claro. Bueno, entonces... El escándalo... ¿Tú te acuerdas cuando la noticia más importante por un buen tiempo era que Melania no iba a las actividades con el presidente? Pues, claro, que sí. Tú sabes cuál es la noticia esta semana, ¿verdad? ¿Cuál es? Que puso los árboles rojos en la galería de Casa Blanca y le están criticando los árboles de Navidad rojos. Pero, pero el color rojo no es el color de la Navidad y el verde también. Bueno, pero le han dado como apellido de película. Ahora mismo estoy viendo en CNN que en la reunión de la G20 se sientan juntos, uno al lado de otro, Putin y el príncipe árabe. Ok. Y esa es la noticia, me imagino, más importante en este momento. No, no. La noticia más importante es la siguiente. Para propósitos de la crítica. Mira lo que ha pasado. Y mira el inuendo, la sugerencia donde se trata de decir que aquí hay algo malo. Sí. El secretario, el que fue abogado del presidente Trump, el señor Cohen, el licenciado Cohen. Sí. Hizo unas declaraciones. Después que el presidente de Estados Unidos había entregado las preguntas que le había pedido el investigador que sometiera por escrito. Y entonces lo que dice la prensa es, ¿Por qué en ese orden y no se dio la noticia de que el abogado había hablado 70 horas o el investigador también? Pues la noticia es, bueno, no. Lo que pasa es que el investigador esperó que el presidente sometiera las contestaciones por escrito para entonces corroborarlas con lo que tenían ya ellos del abogado, pero que el presidente no sabía que el abogado había hablado sobre ese tema. A ver si lo entonces entrampaban. Eso es un entrampamiento. Bueno. O sea, creo que eso es completamente normal, ¿eh? Bueno, o podríamos estar bajo un momento donde es más importante la noticia chisme que la noticia de análisis. Bueno, pero es que la noticia de análisis no existe. No existe. Bueno, por ejemplo, Carlos, te voy a decir, te voy a decir algo que vi ayer en la conferencia, una conferencia de prensa que hicieron la caravana de inmigrantes en Tijuana. La caravana de inmigrantes hace una conferencia de prensa y la persona que dirigió la conferencia de prensa dice que en una huelga de hambre que van a estar haciendo, cuando una periodista le pregunta ¿quiénes van a participar en la huelga de hambre? La persona contestó, la persona que estaba en Tarima contestó mujeres, hombres y niños. La periodista le preguntó ¿los niños también van a ser parte de la huelga de hambre? Y dijeron, sí, los niños. Carlos, nadie le dio importancia a esa declaración, pero a mí me parece escandaloso que pongan a niños a participar en una huelga de hambre. Claro que sí, porque le están negando el alimento y eso es abuso en cualquier parte del mundo. Exacto. Y yo estoy seguro porque las leyes mexicanas lo prohíben. Oye, y si la madre le niega el alimento a los niños cuando ese alimento está disponible, pues entonces la madre debe ser procesada. Pero eso no le importa a la presa americana. No lo toca. Ok, bueno, bueno. No lo van a tocar. Ahora, tú viste quién es que estaba hablando, ¿verdad? Sí. Todos los que estaban en ese movimiento, el movimiento se llama Pueblos Sin Frontera. Exacto. Que son los organizadores de la marcha. Y tú veías las camisetas negras con eso escrito en blanco. Pueblos Sin Frontera. Sí. En la marcha, esto es lo que nos viene a decir que es una marcha excepcionalmente bien organizada por un grupo que se denomina a sí mismo Pueblos Sin Frontera. Claro, la pregunta que me hago es como una caravana de inmigrantes que fue espontánea, tiene camisas negras, impresas con letra y un globo bien bonito que dice Pueblos Sin Frontera. O sea, alguien se la donó de dónde salen los speakers para hacer la conferencia de prensa. Pues mira, yo creo que eso es bien obvio de dónde salieron. Ok. Resulta que la madre Teresa de Calcuta resucitó y se los trajo de cielo. Fue la madre Teresa de Calcuta. Tiene que haber sido. Vamos a ver, un milagro, fue un milagro. Aparecieron las camisetas. Pero... Esa es. Claro, lo cierto entonces, algo que sí he visto es que la noticia de la caravana ha bajado titulares en los medios hispanos. ¿Por qué? ¿Por qué ya la prensa hispana ya no está tocando tanto el tema de la caravana? Porque el problema ahora es de México. Ok. Mientras que era de Trump nada más. Oye, había que tocarlo, pero ahora el problema es de México. Ok. El presidente de México jura mañana. Así es. AMLO jura mañana y la prensa le tiene que dar espacio a AMLO para que breguen con esto. Pero hace, en la última conferencia, en el último programa que tuvimos, Ray, te hice el señalamiento. 70 mil automóviles de sur a norte diariamente. Sí, de hecho. Ese que va a trabajar a Estados Unidos. Estaba. Se cierra. Oye, pero eso es allí. Sí, pero se puso tan tensa la cosa, se puso tan tensa la cosa que comerciantes de Tijuana empezaron a darle comparos a los miembros de la caravana porque estaban molestos porque se cerró la frontera. Pues claro, tú sabes el negocio que pierden esos comerciantes. Sí, así es. Así es. Bueno, se va el piso entonces en la economía de Tijuana. Así mismo. Vamos a ver, que eso no lo van a decir. No, eso no lo toca a nadie. Más que nosotros aquí en Noticias Generaciones a Carlos, ya prácticamente tenemos que finalizar algo que se nos haya quedado. Lo dice el terremoto horroroso en Alaska. En Alaska. 7.0 el terremoto en Alaska. De hecho, cuando vi el reporte del terremoto, habían habido durante el día de hoy ha habido alrededor de 10 temblores fuertes en Alaska de 4.9 hasta 5 grados hasta que ese 7.0 se vio. ¿Qué significa esto? Este terremoto en Alaska no, ya estamos acostumbrándonos tanto a tantos terremotos. Bueno, oye, cuando tú tienes un terremoto, generalmente piensa en dos planchas que están pegadas una a otra y cuando una se va a rodar para abajo, pues entonces comienza a rodarse poquito a poco. Esos son los esos son los que llamamos los temblores o terremotos de 4, 4.5. Cuando cae grande, entonces uno es de 7 y 8 y hasta 9 que se han dado. Esa es la razón. Tú pones en fricción dos bloques y te vas a dar cuenta que ese es el proceso. Cuando están bien presionados uno en contra de otro, pero también uno de ellos tiene una fuerza hacia abajo y el otro hacia arriba, se va a dar cuenta que lo que hay es primero como que se zafa un poco, se sigue zafando hasta que se libera toda la fuerza y se va el terremoto. Vamos a ver en qué termina. Afortunadamente se suspendió la alerta de tsunami minutos después que ocurrió el terremoto. Esperamos que este no sea el principio de muchos. Y lo único otro es simplemente y no creo que está corroborado es que atendiendo al lío este del presidente con Trump, con Putin y todo eso, lo que está en la prensa durante el día de hoy es de que el presidente Trump estaba negociando una torre Trump en Moscú, negocio que no se dio pero que estaba negociándola mientras era candidato. Ay, mi madre. La acusación es que le había ofrecido al presidente Putin el penthouse que valía 50 millones de dólares, un regalito. Eso es de lo que está hablando la prensa. Todavía yo no he contado a nadie que lo corrobore, pero es como decía un amigo mío. Cuando el río suena a ti la pago que la pago algo se pega. Seguro, bueno, vamos a ver Carlos que pase un buen fin de semana, el lunes estaremos analizando nuevamente. Cómo no, y un placer como siempre. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generaciones analizando todos los temas más importantes al momento. Por favor, comparte este video. Gracias.